El nuevo ministro de Hacienda de Brasil, Enrique Merelles, declaró que el peor problema al que se enfrenta la economía del país es la falta de confianza. Veamos. El ministro explicó en una entrevista televisada que el nuevo liderato de Brasil necesita poner en orden las finanzas del gobierno para poder corregir la peor recesión que Brasil ha sufrido en décadas. Y mientras que Merelles aseguró que los cambios no se basarían en recortes en los programas sociales, el presidente en funciones, Michel Temer, anunció que su gobierno recortará el gasto público donde sea posible y que la reforma del sistema de pensiones de Brasil es esencial. Temer fue nombrado presidente en funciones la semana pasada, después de que el Senado brasileño votara a destituir a Rousseff y abrirle un juicio político por sus presuntas irregularidades en la gestión de los presupuestos gubernamentales. La economía brasileña se halla inmersa en la peor recesión que se recuerda, con una inflación de dos dígitos y el desempleo al alza.